hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo una partida totalmente épica de la final entre ordenadores precisamente entre stockfish el todopoderoso contra lila chesteros donde stockfish sacrifica dama sacrifica torre sacrifica caballo y sacrifican los dos alfiles yo sacrifico todo eso y pierdo ahora la pregunta es stockfish pierde o gana sí sí no te rías que tú lo sacrifica y también pierden bien vamos a ver esta épica batalla stockfish con pieza blanca salía en esta ocasión con una apertura inglesa les respondía lila chesteros con e5 b3 caballo c6 alfil b2 bueno se juega un estilo de esquema de la ninzolarse en donde las negras juegan caballo f6 aquí stockfish ya pues también le da vidilla al alfil de casilla blanca con e3 alfil c5 lila prepara el enroque y stockfish juega con a3 d6 aquí dama c2 y a6 bien hasta aquí todo una apertura más o menos normal en la ninzolarse y la blanca juegan caballo f3 a lo que lila tercero clava el caballito bueno clava dice oye como saca el alfil y tal depende donde lo saques porque ya lo va a sacar a de tres tras caballos de tres enroque corto de lila tercero se enroca porque aquí no captura este este caballo alfil por f3 g por f3 esto no parece importarle a stockfish y le estaría diciendo a lila oye me ha entregado la pareja de alfiles no me ha destrozado el enroque porque no estoy enrocado y he llevado un peón al centro así que no tengo ningún tipo de problema lila tercero que lo sabe también dice pues no te voy a capturar y me voy a enrocar aquí alfil de tres fijaos que sigue sin sin capturar ese ese caballo porque no se ha enrocado stockfish entonces dice me voy otra vez lila tercero y aquí juega h3 diciendo ya no vas a volver otra vez y ahora me voy a poder enrocar la partida continuó con caballo 7 y stockfish pues gana con b4 espacio en el ala de dama está tocando al alfil ganando tiempo sobre él se tiene que retirar a 7 y ahora caballo y 4 y mete el buen caballo aquí enfrentando ya el caballo del h0 que se va fijaos que no es bueno capturar en en 4 porque tra alfil por e4 los dos peoncitos quedarían tocados fijaos que alfil y dama ya están tocando en h7 y el alfil toca en b7 por lo tanto uno se iba a perder entonces lo que hace lila dice oye me voy con el caballo a e8 y g4 y le mete g4 y stockfish está decidido a ir al ataque tras alfil c6 llevando el alfil cuidado que te estoy tocando la torre por rayo x la mueve en este momento stockfish de esta manera mira también por rayo x al rey dama d7 y ahora caballo g caballo f g5 ya diciéndole oye fíjate estoy coordinando en h7 con caballo con alfil y con dama voy a saltar con este caballo y te voy a romper ahí todo entonces le mete aquí alfil a4 que toca la dama dama b1 y g6 impidiendo cualquier tipo de ataque sobre el punto de h6 pero stockfish está dispuesto a atacar viene viene con las pilas cargadas y dice oye que te lanzo otro peón al centro al flanco de rey donde tienes tu monarca h6 que toca al caballo lo obliga a irse y alfil c6 ya veis que estas máquinas se defienden muy bien y lo que parece que va a acabar en un momento se alarga pero cuidado que esta partida tiene muchísimo veneno dama c2 y torre de 8 las negras centralizan la torre alfile 2 juega stockfish y alfila 4 vuelve a tocar lila a la dama de stockfish bien stockfish la retira diciéndole oye mira estoy formando un brutal ataque contra tu monarca que como se abra la posición y ese peón desaparezca te voy a dar dejar que mate en h8 bien aquí le mete f5 que toca el caballo y lila parece que no tiene miedo a abrir su posición contra el rey ni nada de eso dice oye me vengo al ataque g por f y dama por f5 tocando al caballito caballo g3 que toca a la dama y ahora la dama se va a ese y entonces le mete h5 dice oye voy para allá ya tú sabrás qué haces lila no quiere abrir la posición cierra con g5 trata de mantenerse ahí bien bien sólida y ahora viene caballo de 4 cuidado con los dos caballos ya coordinando en g5 junto con la torre el rey está a rayo x de la torre la batería de alfil dama da mucho miedo y a la posición un humano ya estaría aquí tiritando mete caballo g7 con la idea de en algún momento comerse ese peón pero es peligroso en dama de 3 juega ahora stop y aquí al film al film b8 juegan las negras no se come en ningún momento este este peoncito porque es un error garrafal porque porque el caballo queda a tiro ya del alfil no está defendido por lo tanto los sacrificios en g4 ya están llegando por ejemplo con caballo f por g5 y tocan al alfil perdón con el alfil el caballo y si captura yo me lo zampo también alfil por h5 y fijaos como ahora las negras ya están prácticamente de abandono podría seguir cualquier jugada alfil c6 pero le meten torre por g5 jaque el rey se va a h8 alfil g4 que toca la dama y si se retira en roque en roque largo y la amenaza pues de torre h1 es brutal y prácticamente no se puede evitar si te cubres con él con el caballo para para refugiarte con el rey pues esta jugada es muy buena torre h5 rey g7 y ahora viene el caballito a mandar en la posición porque porque toca la dama y coordina en h7 sobre el rey si retira la dama te meten torre h7 rey g8 y ahora alfil ese y me tienes que entregar a la dama porque el rey no puede moverse a ningún lado entonces la posición empieza a ser complicada para lila chesteros pero cuidado que esto no es nada porque van a venir brutales sacrificios no captura lila ese peón sino que juega alfil b8 entonces caballo por g5 y viene el primer zambombazo aquí en la posición ha sacrificado esto no es nada para lo que viene a sacar sacrificado una pieza de nada stockfield pero es que va a venir sacrificios por todos lados la primera pieza sacrificada lila dice oye voy a aceptar ese caballo h por g5 caballo por g5 fijaos las brutales amenazas de stockfield toca la dama y amenaza mate con dama h7 porque el rey encima no se puede escapar entonces prácticamente única dama h6 saliendo de la amenaza y evitando la entrada de la dama en h7 aquí le mete ahora b5 aprieta ahora en el flanco de dama y bueno esto significa que stockfield está preparando una trampilla a lila h0 lila h0 no cae porque también entiende mucho de táctica pero cualquiera que capturase este peón pues se vería bastante fastidiado juega aquí con c5 porque porque si capturas a por b tras c por b5 fijaos que ahora amenaza la imparable prácticamente dama c4 aquí me cargo el alfil entonces lila juega con c5 pero esto cuidado porque ya está dejando también las casillas blancas débiles y dama e4 está tocando el peón y el peón de b7 no es fácil de defender de hecho aquí lila pasa de dice oye cómetelo esto aquí y juego torre 8 porque porque si lo defiende por ejemplo con torre de 7 vendría la dama al ataque se incorporaría la dama vaya flecha se incorporaría la dama al ataque con dama g4 dando rayo xs rey tocando a la torre y prácticamente las negras pierden en todas las variantes por ejemplo si torre de 8 caballo es y ya te puede ir a casa porque te tocan tres veces el caballito y además te dan un doble a las dos torres y prácticamente pierden material entonces aquí juega torre 8 no defiende el peón esto fije llega y se lo zampa dice trae para capa mito a por b y ahora contraataca en el flanco de dama y fijaos cómo es top y contraataca en el flanco de dama contraataca en el flanco de rey y fijaos que lo que quiere con esta jugada es abrirle la diagonal al alfil para que coordine junto con la torre en g7 lila h0 que sabe mucho de esto no se zampa ese peón sino que mueve el rey saliendo de los rayos x de la torre pero se expone a los del alfil aquí si capturasen sería mala jugada porque viene caballo e6 y resulta que esto sería otro sacrificio de caballo que no lo he contado que los otros sacrificios están y van a venir pero ese caballo no se puede aceptar porque si no te viene la torre dando jaque y ya está el mortífero el mortífero descubierto sobre ese rey los descubiertos del molinillo los conocéis no pues pues eso son que el rey se expone a los hackers del alfil y de la torre rey h8 torre por el 7 ya mínimo se gana la dama y además que es mate porque aquí si dama f6 y bueno todas mate dama f6 mover el rey si mueve el rey te dan mate con dama g2 jaque rey g6 y dama por g6 perdón dama g6 y dama por g6 entonces si no mueve el rey te cubres con la dama pierdes la dama pero encima te dan mate tras alfil por f6 torre por f6 torre por e8 y el rey no se puede escapar por lo tanto entregame la torre y mate así que es por este cuatro en una jugada diabólica ya que abre la diagonal al alfil entonces lo que juegan aquí las negras apartan el rey de esa torre pero qué pasa si lo apartan de la torre pero mi alfil está ahí deseando ya de abrir toda toda la panza aquí al rey de las negras se jugó c por b5 y ahora alfil b3 entonces le mete a cuatro cuidado que estos dos peones ahora se han quedado se han quedado pasados y eso siempre siempre es muy peligroso dos peones pasados en el flanco de dama y ahí pueden estar corriendo como si no hubiera mañana aquí le mete caballo f5 de esta manera pues fijaos que aquí alguno estará diciendo oye ese peón que está todo el rato en el aire no te lo puedes comer porque viene dama h1 y entonces el alfil y la dama están atacándolo y no se puede defender y además no se puede ir porque la dama está a rayas y entonces ese peón ni se le pasa a la cabeza ningún momento comérselo al h0 y juega caballo f5 pero cuidado que con esta jugada también el caballo está sufriendo el ataque de la torre por rayo x del alfil por rayo x y muchas piezas empiezan a coordinar sobre el punto g7 aquí caballo e4 abriendo la columna ya hay dos piezas presionando no va a poder capturar nunca porque viene el alfil también presionando y aquí se juega caballo e7 intentando que no presiona la dama pero entonces le mete dama h6 y tras dama e6 aquí torre a3 con una idea con una idea de zamparse este alfil de no le gusta ese alfil a stop y a pesar de que lila lo defiende con c4 fijaos que viene el segundo bombazo ya hemos dicho que ha sacrificado una pieza cita no pues bien después de esa de ese caballo que había sacrificado viene y sacrifica bueno le mete el bombazo donde está la bomba vamos a poner esta vez la bomba la vamos a poner porque le mete torre por b3 zampombazo sacrificando la torre bueno la calidad más bien dicho no pero ya va un caballo y una calidad dos piezas c por b3 la ventaja la ventaja de las negras materialmente hablando pues bastante grande es una torre limpia y peón pasado porque ese peón también es peligroso a cambio de tres peones para blancas es mucha ventaja material bien aquí siguió la partida con f por e5 y entonces le mete torre e8 dominando la columna c fijaos que no se puede capturar este peón porque porque viene h6 que toca al caballo con peón y con torre y si ahora bueno pues ahora hay un peligro enorme para para las negras porque ese caballo es defensor de la dama que ha quedado atacada por la dama blanca y aquí se pierde en toda la banda antes fijaos que si primero captura dama por a6 viene esta intermedia h por g7 ya recuperado material atacar rey rey g8 recupera más material capturando la torre g por f8 rey por f8 y b por a6 y serían las blancas las que tendrían piezas y dos peones de ventaja muchísima ventaja entonces la posición es complicada aquí no no capturan porque si no ya viene esta combinación y juegan torre c8 llevando la torre a la columna a la columna abierta bien lila domina las dos columnas abiertas pero aquí ya le han le meten alfil g4 y ahora ese alfil está defendido por la dama toca la dama y por rayo x toca la torre por lo tanto lo que hace lila pues se defiende con el caballo dice oye no pasa nada tranquilo tranquilo stockfield que te veo muy muy fuerte pero le mete entonces aquí caballo por d6 stockfield gana otro peón a cambio del material que tienen las negras toca la torre aquí hay que capturar con alfil alfil por d6 no puedes capturar con el caballo porque te cae la dama así que capturan con el alfil alfil por d6 e por d6 y ahora si os dais cuenta las blancas tienen cinco peones tres de ellos pasados no tres no están todos pasados porque las negras sólo tienen tienen uno que es pasado también pero tienen cinco peones pasados a cambio de la torre o sea que ya las blancas tienen cositas que decir se juega dama e4 con idea de dama b1 y me como el alfil y además consigo que este peón esté pasado que pueda ser peligroso en algún momento esto que hace se lo sacrifica dice oye te voy a sacrificar te juego h6 tocándote el caballito que no se puede ir porque tu rey está a rayo x de mi alfil dice a que me estás dando rayo x pues te voy a meter la jugadita aquí y me lo como y es lo que hace lila dama b1 y tras alfil d1 pues se zampa también es alfil esto ha sacrificado el caballo y bueno caballo alfil torre ahora tienen tienen las negras torre y pieza torre y pieza extra o sea que hay mucha ventaja materia así a cambio de un buen puñado de peones le mete aquí a h por g7 jaque y tras caballo por g7 d7 y ahora stockfish contraataca con el peón sobre la torre hay que apartarla lila la lleva de 8 y dama h6 y ahora empieza a cargar stockfish contra el rey el rey de las negras que es más vulnerable que el rey de las blancas cuidado que este peón también está pasado rey g8 y se lo zampa sacrificando ya el segundo alfil alfil por b3 brutal jugada otro otro sacrificio con este ya son los dos alfiles lo que pasa que lila no puede zamparse lo porque porque tiene que defender g7 si te lo zampa aquí mate con dama o con torre entonces dama por b3 no sirve juega torre f7 cubriéndose del jaque y entonces le mete otra buena jugada aquí torre h1 amenaza mate directamente no te puedes comer otra vez el alfil porque te dan mate con dama h8 entonces el rey trata de irse con rey f8 hay que salir del peligro pero le mete este jaque stockfish dama d6 rey g8 y alfil por f7 recuperando algo de materia rey por f7 y torre f1 a pesar de que las negras tienen un caballo por tres peones esos tres peones son muy poderosos sobre todo el peón de rey g8 y dama d5 rey h7 y torre h1 que toca al rey no puede irse por g8 tiene que salir a campo descubierto torre g1 jaque rey h7 y ahora dama e4 jaque vuelve a molestar al rey stockfish lila h0 ya pasándolo muy mal si aquí juegas el rey h6 te dan mate con con la dama dama g6 entonces hay que meterse otra vez en la última y torre h1 jaque caballo h5 y ahora ya viene el broche que culmina todos los sacrificios que hace stockfish y sacrifica la dama dama e8 dice cómetela que me la recupero otra vez tras torre por e8 y la vuelve a obtener stockfish con d8 igual a dama jaque y rey g7 y todo lleva al mate y esto ya es un paseo para stockfish tras torre g1 caballo g3 torre por g3 rey f6 torre g6 jaque rey f5 y dama e6 mate brutal partida de stockfish recontemos sacrificó los dos alfiles sacrificó el caballo sacrificó la torre y sacrificó la dama brutal partida que espero que vaya pues encantado si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta también suscríbete si has pasado la primera vez por este canal en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez y también mis redes sociales sin nada más por aquí os dejo más vídeos épicos para que sigáis con el ajedrez sencillamente un gran saludo para todos amigos